El empresario Milton Arcia conquistó la simpatía de las estructuras del PLC en el territorio nacional para convertirse en el candidato oficial de esa organización política, informaron miembros de la Comisión Electoral. Fue la elección interna para la elección del precandidato que va a representar al PLC en estas elecciones presidenciales. Hubo una participación masiva de todos los directivos departamentales, regionales, el SEM, las comisiones, en cual dieron el respaldo votando en secreto al señor Milton Arcia. Fue algo por primera vez visto en un partido político donde se hicieron esta participación interna. Ahora, ¿con cuántos votos gana don Milton esta candidatura? Ok, el señor Milton Arcia con 46 votos, doña Nidia, 7 votos y 2 abstenciones que hubieron. Ahora, esto de las renuncias, por ejemplo, que se conoció de Miguel Rosales, de Walter Espinosa, ¿es normal en un proceso así o es de alguna manera algo hablado entre los precandidatos? No, no, creo yo y el señor, nuestro diputado Miguel Rosales, fue claro en sus declaraciones, lo hacía porque él todavía tiene mucho acá a lo interno que darnos y enseñarnos todavía, como sabemos todos, el señor Miguel Rosales, el secretario de organización con alta experiencia y pues dijo, prefiero yo apoyar a Milton Arcia y dar mi tiempo al partido y posteriormente pues será él quien en su momento decida en qué momento vuelve a querer participar otra vez en una elección interna para presidente. Lo que hasta el momento aún no se decide es la fórmula presidencial que acompañará a Arcia. El tema de las diputaciones es otro aspecto pendiente de finiquitar. Bueno, eso estamos ahorita viendo, eso tenemos que verlo el partido, el señor Milton también lo dijo el día de ayer en sus declaraciones, que no solamente lo va a decir, lo tiene que decir en conjunto con el partido, la base, la directiva, todos ellos tienen que sentarse y ver quién va a ser la persona indicada para este proceso. ¿Qué procede luego de estos resultados? ¿Hay una ratificación o ya directamente se va a inscribir el Consejo Supremo? No, el día jueves tenemos la ratificación, donde vamos a ratificar lo que son los candidatos a diputados y la candidatura de Milton Arcia y su fórmula. Marcos Medina, Noticias 12.